...y no se le intenta, se le va a poner... ...escolta que me va a poner ahora... ...escolta que no es rosa, como aconsegue y se te pondrá en un ojo. Los expertos advierten, a partir de 3 horas, mirar en la pantalla, produce problemas, errores, fulentes, simples, molestias, en quiso patologías han traído como el síndrome de Ojo. Se preguntan sobre todo, en la espectacular, no son grabados, el saber del patrón, las manifestaciones dicen que tienen tensión en los ojos, es decir, que se muestran tensos, es decir, que nosotros vamos a presentar que la señora dice que se muestran tensos, entonces se alimenta a un cuerpo de padeo. Para evitar todo, resulta que la doctora Fanda ya está a la cura de los ojos y a 45 centímetros de nuestros ojos. Pero sobre todo hay que hacer que...